Que sin ti nada tiene valor, oh no, y por eso soy tuyo, esclavo y señor Cosas del amor, cosas de la vida, tú eres mi águila real y yo soy tu gato de la herida Cosas de tu carne, cosas de tu piel, que me arrastran por las olas como barco de papel Cosas del amor, cosas de la vida